Muy buenas noches, gracias por su fiel sintonía Canal 33 Esquipulas Televisión. Por si usted este día lunes 6 de julio se perdió uno de nuestros cortes informativos, aquí le presentamos un resumen con las noticias más relevantes de lo que ha acontecido en nuestro país, así como también a nivel internacional. Vecinos comparten un video donde muestran cómo la fuerte creciente debido a las lluvias de la tarde del día domingo arrastró el badén que se encontraba en la salida de la aldea del zarzal Esquipulas, por lo que deja incomunicadas las comunidades de Valle de Jesús, San Isidro, El Zapotal y comunidades aledañas a esta. El gobierno de Argentina publicó detalles de la nueva oferta de canje de deuda pública, que pretende mejorar las condiciones de los compradores de bonos. Esta oferta se mantendrá hasta el 4 de agosto y también indicaron que llevarán al Congreso un proyecto de ley para reestructurar la deuda pública bajo las leyes del país. Además, señalaron que este es el último esfuerzo que puede hacer la nación sin ahogarse económicamente. La Secretaría de la Defensa Nacional de México ha informado este domingo que ha asegurado 390 kilogramos de cocaína que transportaba una camioneta y supuestamente provenientes de la aeronave que fue obligada a descender y se incendió horas antes en una carretera en el estado de Quintana Roo. El sistema integral de vigilancia aérea de esa dependencia detectó una aeronave ilícita en el espacio aéreo mexicano procedente de Sudamérica, por lo que se desplegaron aeronaves de las Fuerzas Aéreas Mexicana y se activaron las Fuerzas de Reacción Helitransportada y Terrestre con el fin de realizar el seguimiento, reza el comunicado de la Senada. Después que se identificara que la aeronave aterrizó de emergencia al noroeste de Poyú, el personal militar en tierra arribó al lugar y observó que el avión ya estaba incendiado. Manifestantes derribaron una estuata de Cristóbal Colón en Baltimore, Estados Unidos, argumentando que fue responsable del genocidio y la explotación de los pueblos nativos de América. La corredora británica Bianca Williams y su pareja, el velocista portugués Ricardo Dos Santos, acusan a la policía metropolitana de Londres de comportarse con ellos de manera violenta por ser negros. ¿Estás bien? ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Cuál, cuá, cuá! ¡Cuál, cuá, cuá, cuá! ¡No ha hecho nada! Vecinos de San Cristóbal el Alto y San Cristóbal el Bajo, Antigua Guatemala, recibieron bolsas de víveres del diputado de Zacatepec, Julio César Iscamey. Decenas de personas manifestaron en San Paulo el pasado 4 de julio contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por su manejo de la pandemia mundial del COVID-19, mientras aumenta el número de muertos relacionados con esta enfermedad. Ese país sudamericano es el segundo más afectado del mundo por la crisis sanitaria, solo por detrás de Estados Unidos. El Ministerio Público confirmó la captura de tres integrantes de la banda denominada Los Polis de la Once. La estructura criminal se dedicaba a diferentes ilícitos, entre ellos estafa. Este lunes, las autoridades de seguridad realizaron varios allanamientos en Jutiapa, Escuintla, Guatemala e Izabal, para capturar a integrantes de la estructura criminal. Equipos de rescate en Japón intensifican este lunes las operaciones de búsqueda de sobrevivientes en un escenario de casas devastadas por inundaciones y deslizamientos de tierra en el fin de semana, y que dejaron por lo menos 34 personas fallecidas. Una mujer policía es detenida por la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil de Guatemala durante allanamiento que efectuó el Ministerio Público. La detenida es vinculada del delito de estafa. La Municipalidad de la Ciudad de Guatemala informa sobre el funcionamiento del Centro de Bienestar Respiratorio en la colonia Quinta Samayoa. Y estoy seguro que de esta misma manera cada persona que venga por un diagnóstico y pueda ser atendido por ustedes pues va a llevarse no solo un diagnóstico profesional, un médico profesional, sino que sobre todo una guía para poderse curar en casa, que eso es importantísimo. En este momento tres doctores que están atendiendo de esa forma y ellos tienen a un doctor residente acá, que él viene a asistir el diagnóstico a distancia si es necesario. Este es un centro de atención primaria médica que ha sido desarrollado a través de un esfuerzo con el Ministerio de Salud, a través de un esfuerzo donde han participado médicos voluntarios y a través de un esfuerzo donde los bomberos municipales también participan. Ellos también se desempeñan como bomberos en nuestro cuerpo de bomberos municipales y eso también les ha dado a ellos una capacidad de ser entrenados, de ser desarrollados y capacitados como paramédicos. Y este es el Centro de Atención Respiratoria, es además un centro bien localizado, es céntrico y especialmente está en medio de la Quinta Samayoa, muy cercano a la Castillo Lara. Esto es parte de este esfuerzo que necesitamos hacer para que los vecinos vengan con los primeros síntomas, porque si usted viene con los primeros síntomas, estoy seguro que el tratamiento, el diagnóstico va a ser exitoso. No deje para mañana lo que pueda ser. El Ejército de Guatemala, a través de la Segunda Brigada de Infantería, apoya al Ministerio de Salud en la implementación de medidas de seguridad en los departamentos de Zacapa, esto como parte de las acciones de prevención y contención ante el COVID-19. El Incibume Guatemala presenta las condiciones del tiempo para esta semana del 6 al 10 de julio. Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de Incibume presentamos la perspectiva climática de hoy lunes 6 a viernes 10 de julio. Como podemos observar, en las últimas 24 horas se presentaron lluvias importantes de regiones del sur al centro del país, con mayores acumulados hacia la parte de Jutiapa y lo que es el centro del país. En cuanto al acumulado de lluvia de estos primeros 5 días del mes, resalta el departamento de Jutiapa, Costa Sur, algunos lugares de oriente y centro del país, donde se han presentado los mayores acumulados de lluvia. Vemos de que la presión atmosférica gradualmente empieza a incrementar a partir del día de mañana, por lo que va a persistir un viento norte ligero a moderado, sin descartar que pueda cambiar a sur al final de tarde. En las imágenes satelitales logramos observar inestabilidad en la parte del Pacífico, por lo que preveemos que a medida de que las temperaturas asciendan el día de hoy, podemos tener lluvias especialmente de regiones del sur al centro del país. Sin embargo, a partir del día de mañana se ve una disminución gradual en lluvias, especialmente hacia las regiones de oriente y centro del país. Esta es la lluvia prevista para el día de hoy lunes. A partir del día martes se observa una disminución gradual en lluvias. La Policía Nacional Civil informa que agentes de la institución en el municipio de San Manuel Chaparrón, Jalapa, junto al Ministerio Público, realizan un allanamiento en un inmueble ubicado en el kilómetro 176.4, ruta que de ese municipio conduce al municipio de Agua Blanca, Jutiapa. En el interior del inmueble se ha localizado 101 piezas de vehículos de dudosa procedencia, así como también dos placas de circulación de vehículos. Personal de áreas verdes de la Municipalidad de Misco realiza acciones de limpieza en el derrumbe del kilómetro 18.5 a Ciudad Quexal. La Policía Municipal de Tránsito regula el paso vehicular. Al menos siete personas murieron calcinadas y otras 50 resultaron gravemente heridas tras el incendio de una cisterna en Tazajera, Barranquilla, Colombia. Según imágenes que circulan en redes sociales, la cisterna había sufrido un accidente de tránsito y había quedado a un lado de la carretera. Lugareños se acercaron para sacarle el combustible sin imaginarse que explotaría y las llamas los alcanzarían. Los cuerpos están irreconocibles, no se sabe quién es quién, no se les ve nada, no sabemos quiénes son los que quedaron ahí, expresó Fred Jiménez, gestor social del pueblo a medios locales. 51 diputados enviaron carta a la Comisión Permanente del Congreso para que se convoque a elección de magistrados de la CSJ y Cortes de Apelaciones. También pide que se disuelva la Comisión Pesquisidora, que analiza el retiro de la inmunidad de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Se buscarán acercamientos con el titular de la cartera de trabajo para diferir el pago del bono 14 y ayudar a empresarios afectados económicamente por la pandemia del COVID-19, expresó la diputada Karina Paz, presidente de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas. Una persona fue trasladada a un centro asistencial privado luego de un accidente de tránsito registrado hace algunos minutos en la colonia Santa Gudelia de Esquipulas. En el percance chocó una motocicleta y un vehículo, cuando uno de estos no respetó el alto. Juzgado D de mayor riesgo declaró sin lugar la solicitud de medida de sustitutiva a Jorge Villavicencio y su hija Saray, vinculados en el caso de asalto al Ministerio de Salud. No obstante, sí autorizó el traslado del exministro a su vivienda para recibir tratamiento por COVID-19. Este día, autoridades de Quesaltepeque brindan información sobre el COVID-19 en el municipio. Muy buenos días, población cachacera. El día de hoy tengo nuevamente la oportunidad de poder transmitirles a ustedes información verídica en relación con los casos que tenemos positivos de COVID-19. Al día de hoy tenemos 187 personas que han estado en cuarentena, 39 que están actualmente en cuarentena y tenemos 5 casos positivos dentro de esas personas que están actualmente en cuarentena. Ya tenemos una persona recuperada, que fue el primer caso que apareció en Quesaltepeque. Esta persona es una persona de la tercera edad que vive en una comunidad y que afortunadamente ella ya puede circular libremente sin ningún problema porque ya no puede infectar a nadie. Quiero comentarles que en el caso de esta señora, ella cursó con una gripe muy moderada, sin mayor problema y no tuvo ninguna complicación. Esta persona afortunadamente está en muy buen estado de salud, igual que todas las personas que tuvieron contacto con esta señora ya están fuera, libres de la cuarentena, guardando las medidas correspondientes que pide nuestro señor presidente constitucional de la república y que debemos respetar. Es importante mencionar que aparecen otros casos que han sido divulgados por otros medios del nivel central en Guatemala o en Chiquimula, pero las otras personas que aparecen registradas como positivas no viven en Quesaltepeque. Únicamente, vuelvo a repetir, tenemos 5 casos positivos, hay una persona sospechosa que aún no tenemos el resultado y repito nuevamente, 39 personas actualmente en cuarentena y 187 que han estado en cuarentena. Quiero repetir nuevamente, en las comunidades y en el acceso al municipio de Quesaltepeque, se va a estar exigiendo que las personas bajen de sus vehículos y se les va a tomar la temperatura en la cabeza, ya sea en la frente o en la sien. Eso es obligatorio para todas las personas que deseen entrar al municipio o a las comunidades. Eso se hace con el fin de tomar la temperatura y el aparato que se está utilizando no va a generar ningún problema, no son rayos láser, no causa lesiones en la vista, no genera destrucción de las neuronas, ni ningún otro problema que aparece en comunicación informal que desacreditan este tipo de toma de temperatura. Seguirán exigiendo a las personas que vayan a las comunidades que tengan documentos que son exigidos legalmente, en este caso la tarjeta de salud y que se identifiquen plenamente para poder definir si van a prestar un servicio importante como es la alimentación o el transporte de bebidas. Por cualquier situación especial nosotros seguiremos informando y estamos trabajando todos los lunes y los miércoles en reuniones con el comité de emergencia, quien quiera venir las puertas de la municipalidad. Ejército de Guatemala, a través de la 5ª Brigada de Infantería, efectúa patrullaje de seguridad y búsqueda de ilícitos en Aldea Chucuyil, Nahualá, Sololá, localizando un mortelo artesanal. Diputados de varias bancadas dieron a conocer una carta que entregaron a la Comisión Permanente donde requieren tres temas de urgencia. Esta fue firmada por más de 50 diputados. Al respecto, el diputado Oscar Argueta de la bancada UNE. El día de hoy hemos entregado una carta dirigida a la Comisión Permanente firmada por 51 diputados de varios bloques legislativos en la cual les estamos requiriendo tres puntos importantes. El primero, que se convoque a la brevedad posible a elegir magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Salas de Apelaciones en la forma en que la Corte de Constitucionalidad lo definió en su resolución. El segundo punto, que a partir del amparo que la Corte de Constitucionalidad emitió recientemente se dé por desintegrada la Comisión Pesquisidora encargada del antejuicio contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. En tercer lugar, que se remita a la Corte de Constitucionalidad el expediente original de antejuicio cumpliendo la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Creemos que es fundamental en cualquier Estado de Derecho que se respeten las resoluciones constitucionales y legales. En ese sentido, el Estado de Derecho, la República y la Democracia debe mantenerse bajo el estricto cumplimiento del ordenamiento político, especialmente por parte de nosotros los actores políticos que estamos en nuestro cargo, no por voluntad propia, sino en representación de la población que nos eligió. Entonces nosotros no podemos hacer lo que se nos dé la gana, sino debemos hacer lo que la ley nos dice y cumplir con las resoluciones judiciales. El vicepresidente Guillermo Castillo se refiere a las acciones que se están tomando para reactivar la economía en el país, entre las mesas técnicas en varios sectores que beneficiarán a las MIPINES, incluido el sector turismo. Como ustedes saben, en el Gabinete Económico tenemos 12 mesas temáticas con las que estamos trabajando para apoyar todo este proceso de reactivación económica. Una de esas 12 mesas, por supuesto, la generan las PYMES, pero también hay otra que tiene que ver con infraestructura, con el apoyo a las exportaciones, con el crédito, con todo lo que tiene que ver con riesgo país. Y por eso mismo, pues, vine acá a compartir con ellos en qué estamos, qué debemos hacer. Las MIPINES generan el 80% de los empleos en el país. La mayor cantidad de salarios, de impuestos, son las PYMES las que las están en este momento generando y, en consecuencia, es obligado que se les pueda dar una atención debida. Es muy importante mencionar que en el Congreso existen una serie de normas y otras que desde el legislativo se tienen que impulsar que tienen que ver con el apoyo a las PYMES. Por ejemplo, el año pasado se aprobó una ley que tiene que ver con aspectos de emprendimiento, pero lo importante es que las leyes no sean solo vigentes, sino que también sean positivas, es decir, que les demos la atención debida, la aplicación correspondiente y se pueda generar un verdadero apoyo. En turismo es muy importante mencionar que hay muchas PYMES turísticas que tienen que ver como tour operadores, con pequeños restaurantes, con pequeños transportes que movilizan a los turistas y eso es en lo que también se está trabajando. Va a ser muy interesante, tengo entendido que la mesa de turismo viene en unos momentos y el señor director de INGUAT compartirá en qué están trabajando. Nosotros tenemos que seguir fortaleciendo toda la certeza jurídica en el país, tenemos que mejorar nuestras calificaciones, porque si no logramos grado de inversión, muy difícilmente vamos a lograr que grandes empresas vengan a establecerse en Guatemala. Y recuerden ustedes que esas grandes empresas también tienen PYMES proveedoras, que son las que les permiten que les puedan llegar productos, materia prima y otros aspectos más, para que ellos puedan desarrollar sus acciones. Los mismos servicios, las PYMES que están en servicios. Así que la visita de hoy con los señores diputados era básicamente para compartir con ellos qué estamos haciendo y de qué forma conjunta podemos trabajar para el desarrollo del país. Autoridades proceden al conteo de dinero en efectivo encontrado a Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares, hijos del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, quienes fueron detenidos en Guatemala. Eddie Alberto Sifuentes Morroy, de 38 años, falleció al enfrentarse a disparos con extorsionistas en la primera avenida en la zona 1 de Amatitlán. Sifuentes era dueño de una purificadora y un expendio de gas propano. Presidencia indica que Alejandro Yamatei se reunió este lunes con embajador de la República de China, Taiwán, quien entregó una donación de 3.000 trajes de protección personal para médicos de Guatemala. El embajador Nino Li Chen, embajador de la República de Taiwán, viene hoy a darnos un gran donativo guatemal. Son 3.000 trajes de protección personal para nuestros médicos y el personal de enfermería de los hospitales que atienden COVID-19. Son un millón de mascarillas que nos van a ayudar para que las podamos repartir a todas las áreas de salud para que nuestro personal esté más protegido y además pruebas para poder identificar a las personas que porten el virus de coronavirus. Muchísimas gracias al gobierno de Taiwán, una vez más embajador, por ese soporte, por ese apoyo que amigos nos han brindado. El gobierno que sin duda alguna más nos ha colaborado en esta emergencia. A ustedes, estimados amigos, muchísimas gracias. A ustedes, sigamos luchando, distanciamiento social, uso de mascarilla, protegámonos. Si ustedes se protegen, protege a los demás. Si yo me protejo, protejo a los demás. Y si nos protegemos todos, nos protegemos a nosotros mismos. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios les bendiga a los demás.